Una vez más estoy aquí en el Domingo Santana, esto es bravos contra aceleros y que comience el color. Se ve bien parte de las actividades que tenemos aquí en el Domingo Santana, pues son activaciones de varias marcas, voy a jugar a tratar de meter esta pelotita en ese orificio. No soy muy bueno, pero lo voy a intentar por ustedes y para ustedes, los quiero mucho. Me poncharon, lo siento, tengo que practicar, pero bueno, venganse al Domingo Santana, es parte de las actividades, vámonos a otra. La zona de comidas es uno de los atractivos principales del Domingo Santana, tenemos desde palomitas, pizzas, carnitas, tacos, asada. Esto, esto es una selección de comida para todos los gustos, así que si tienes hambre en el Domingo Santana, te la vamos a saciar y tenía que hacer mención de esto, claro, vámonos. Mira, vamos a Shakir, me encontré al señor Paco Velasía, ay, Dios, que no te veía. ¿Cómo estás, hermano? La verdad, mal. ¿Por qué? Porque siempre digo que estoy bien, eso yo estoy mal. Oye, yo te veo bien bueno. ¿Cómo estás, cabrón? Bien, muy bien, brother. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo va, Bravos? ¿Cuál es tu comentario? ¿Qué nos hace falta? La realidad es que están trabajando para mejorar el equipo, pero tiene un ambiente espectacular que hace mucho años no se veía. Y eso hay que cuidarlo, hay que promoverlo y hay que buscarlo. En esta parte de, pues, el Domingo Santana nos encontramos toda la banda que arregla el campo, vénganse para acá, chavos, a ver quién va a ser el bueno, ¿cuál es la función del equipo? Este, rastrear el campo, pintar las bases, regar el campo. Me la eché bien fría. También tenemos la sección de Papi Robbie Kids. Niños, manden saludos a sus papás, ¿qué quieren decirles? Hola, papá. En la sección, cántala conmigo. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera. Vamos, vamos. Ya con eso ganamos. Claro. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Pues yo lo veo igual en partida. Muchas gracias, qué amable eres. Qué amable eres. A ver si apete el productor. La verdad que sí. Gracias, bro. ¿Qué opinas de esa gente que habla con alienígenas y todo eso? Que la rolen para no dar iguales, ¿no? ¿A poco sí andan así? ¿Sí, no? Yo practiqué y todo. Hago un cero y así, y así, y así, y así, y así. Bueno, pues desde aquí me despido, desde el Domingo Santana. Esto fue el color. Estoy así, ya escondidas, porque soy como Juan Gabriel, mira. Nos vemos, yo soy Papi Rabi. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.